¡Chinos haciendo tapas! Que a saber de cara a esta gente los chorizos, ¿eh? Vamos, que te confundes con el chorizo de lata. ¿Y tú crees que es el conserva? Pero, y luego pues, yo creo que sé, es que no, los chinos, yo no tengo nada de cuenta de los chinos, ¿eh? Pero si alguien piensa que estarán aquí por nuestro carácter y por nuestro clima y todo eso, que baje de la nube, ¿eh? Que son como las putas. Solo los piden por nuestro dinero. Que estarán dejando de querernos ahora, pero es un chino. Luego, además, los chinos que llegaron y eran súper serios al principio, pues ya se ha tomado confianza, se echan hasta de los dos. Yo entré en un bazar con una gordita y me dice el chino, ¡qué guapa! ¡Ale, ese joven! ¿Y tú parecía buena persona? ¡Chino, de mierda! Oye, le pregunté que se tenían...